Música Siempre nos han dicho que el principal pulmón del mundo son los árboles y no es así, el principal pulmón del mundo es el océano es decir, que genera el oxígeno del mundo primero y principal, vamos a aclarar que en el mar no sobrevive ninguna bacteria ningún virus de procedencia terrestre desde la orillita donde sentamos los bebés hasta casi 100 metros hacia el continente o sea, hacia arriba, no sobrevive ninguna bacteria ningún virus es el lugar más sano del mundo estar a la orilla del mar por eso la gente cuando viene de vacaciones después de estar muchos meses en la ciudad y está en la orilla del mar sufre una limpieza, o sea, pulmonar como que dice también no, sobre oxigenación porque está respirando la bruma marina baña en el mar no existe en el mundo ninguna bebida ningún alimento que contenga los famosos 118 elementos de la tabla periódica aparte, el agua de mar, como toda agua, como una crema, trabaja por osmos no hace falta que no la tomes y vos te quedás una hora dentro del mar toda esa agua de mar entra dentro de tu cuerpo por todos los agujeros del cuerpo y por la parte hipercutánea en realidad el agua de mar no cura, es como aclarar el agua de mar es más que curar, restaura el rongal y como el agua de mar está considerado una sopa marina por los nutrientes que tiene nutre el cuerpo se restaura el sistema celular restaura lo que es el ADE en cualquier metodología que la gente use para desintoxicar su organismo que son buenas, pero el agua de mar es lo más complejo que es el agua de mar lo único que puede producir se llama crisis creativa cuando deja de fumar, hay un proceso de desintoxicación que el cuerpo no está acostumbrado entonces el cuerpo produce síntomas uno de los síntomas puede ser la presión alta dolor de cabeza, las diarreas siempre asintomáticas obviamente porque no son bacterias siempre y cuando se haga despacio como en todo lo que se encare para desintoxicar el organismo como sea el agua de mar, o sea el medio que sea hay que empezar despacio o sea en el caso del agua de mar es que yo siempre recomiendo tener una botellita de medio litro ponerle un poco de limón, naranja o pomelo, unos chorritos nada más para saborizarla y tomarla despacio durante todo el día, despacio hay una forma que es la correcta, que es la forma isotónica ¿por qué? porque nuestra sangre trabaja nuestros virus y bacterias, que nuestro cuerpo somos virus y bacterias y microorganismos entonces para equiparar en los niveles exactos de sangre tendríamos que rebajar el agua a un tercio ¿si? una parte de mar por tres de agua dulce eso se llama isotónica ¿si? eso sería, mantendría los niveles exactos de la sangre no tiene ninguna contraindicación negra lo que pasa es que el agua de mar también tiene que ser llevada a cabo por una buena digamos, más o menos buena manera de comer ¿no? no es una panacea, digamos, ¿si? yo no puedo tomar agua de mar y después comer como si no me importara nada no tiene nada, es agua es agua con todos los olivo-elementos que nuestro gran monstruo está